También vamos a la Guajira, al municipio de Guajira, y están los alcaldes de la Costa Oriental. Está el alcalde Adriano Pereira, de Simón Bolívar. Está el alcalde William Pereira, de Santa Rita. Está el alcalde Harvey Rondón, del municipio Varalde. Está por aquí también. Estamos con el presidente del metro de Maracaibo, con Margarita, con todo el equipo que está activando. Gracias a usted, gracias al ministro de Transporte, estas cuatro rutas, diría yo, presidente. Porque realmente hay una en San Francisco, una en San Francisco-Maracaibo, kilómetro 4 a Maracaibo, y hay Transcol y Transguajira. 85 unidades listas para arrancarse en este momento de las 190. Son más de 800 nuevos puestos de trabajo dignos para Zulianos y Zulianas. Pero además, presidente, los planes van más allá. Lo que hemos venido conversando con el propio ministro Ayman Trudy, con su dirección, es fundamentalmente integrar el Zulia. El Zulia tiene una especificidad muy particular. Un cuerpo de agua en el centro de 12.000 kilómetros cuadrados, donde cabe el estado Táchira, por decir algo, donde cabe, y queda como una isla. El estado Carabobo, el estado Miranda, muy grande es el lago, y en lugar de verlo como un inconveniente, estamos planteando las rutas que van por la costa oriental, pero el sur del lago cubrirlo con un Translago, que van a ser lanchas, tenemos las primeras cuatro en una alianza con PDVSA, y que van a fortalecer Transur del Lago, que va a cubrir desde el municipio Sucre hasta Jesús María Semprún. Es lo próximo que viene. Y desde aquí tendremos la otra ruta que va a Perijá, Transperijá, que irá desde Maracaibo, por la costa occidental, cubriendo Jesús Enrique Lozada, La Cañada, Rosario de Perijá y Machiques de Perijá. Este esfuerzo viene acompañado además por lo que tiene que ver con la gran inversión en vialidad. Estamos ejecutando en conjunto y a punto de entregar 20 kilómetros del Par Larazulia, que va a llegar hasta Ciudad Ojeda. Estamos entregando en esta misma semana 7,5 kilómetros de los casi 300 que va a contemplar la ampliación de la Machiques Colón hasta el límite Táchira. Buenas noticias y agradecimiento profundo de parte nuestro, Presidente. Una disposición extraordinaria. Es bueno que pudiéramos oír a nuestros alcaldes, si usted me lo permite, el alcalde bolivariano de San Francisco, donde estamos en este momento y donde está despegando la ruta del transporte digno para el Zulia. Muchísimas gracias, Presidente. Un saludo, Presidente, de acá del Estado de Zulia, municipio bolivariano de San Francisco. Agradecerle en nombre de este Estado, este sistema integral de transporte, que quiero resaltar en el caso del municipio de San Francisco, es el sistema de transporte más moderno que ha podido llegar a este municipio. Camarada Gobernador, Camarada Presidente, y agradecerle en nombre de nuestros ciudadanos de San Francisco esta posibilidad. Vamos a tener 22 subestaciones en San Francisco, bien dispuestas en sitios estratégicos, zonas educativas como nuestra zona universitaria, zonas de salud, zonas de trabajo también en la zona industrial, para poder verdaderamente satisfacer esta necesidad. Estos 22 puntos van a estar incorporados a las otras rutas. Nos conectaremos con Maracaibo, con el metro de Maracaibo, y desde acá, de este punto, cerquita del puente Rafael Urdaneta, del lago de Maracaibo, vamos a servir de enlace para nuestra costa oriental. En nombre de nuestro pueblo de San Francisco, en nombre de nuestros conciudadanos de Zulia, muchas gracias, señor Presidente. Le paso al señor Gobernador. Gracias, Presidente. Gracias de verdad. Vamos a tener el transporte que el Zulia merece, y a cumplir el sueño de Chávez con el Zulia. Que el Zulia sea lo que siempre ha debido ser, como dijo el Presidente Chávez. Gracias, señor Presidente.